Y en su propia cancha se les acabó la buena racha Ya tengo listo todo mi equipo Y en su propia cancha no tengo tiempo pa' la revancha Soy un jugador de Jesucristo Y en su propia cancha se les acabó la buena racha Nosotros somos los favoritos Y en su propia cancha no tengo tiempo pa' la revancha Soy un jugador de Jesucristo No vengo solo, me metí a su cancha con mi equipo Esta es su gente saber que somos los favoritos Estamos listos pa' romper estereotipos Un cristiano está en el micro y mi manager Jesucristo Tengo la casta de campeón, mi casaca de sesión Vengo pa' anotar home run Óyeme tú, te traigo la vieja school Fabricando hits en campo como lo hizo Beck Está South, cambia el sound, no pasan de la primera Oh Nana, ganamos en su campo y donde quiera Otro round por nocaut, se quedaron sin carrera Mi música es eterna mientras la suya es pasajera Ando con el number one, analizamos su juego y tenemos un plan En mi batazo va preciso, me volé la barda, pertenezco al Team Jesus En su propia cancha se les acabó la buena racha Nuestro bat pega duro, lo llamamos el madero El Team Jesus tiene a los mejores peloteros La victoria marca el paso, da mosquitazos De gloria en gloria no hay tiempo para el fracaso Pisamos tu jardín y jugamos con aguantes Es que andamos con el king, no tenemos contrincante De cuadrangular con toda la casa llena Al bad, en el campo cuarta tribu suena Soy un warrior, su pitcher no me vence con sus curvas Me vuelo el estadio como un jugador de Cuba Así se hace con clase, no hay que preocuparse Si Dios con nosotros no hay quien nos robe la base Los hijos de Dios estamos en las grandes ligas Ganando pa' Cristo toda América Latina En su propia cancha se les acabó la buena racha Ya tengo listo todo mi equipo Y en su propia cancha no tengo tiempo pa' la revancha Soy un jugador de Jesucristo En su propia cancha se les acabó la buena racha Nosotros somos los favoritos Y en su propia cancha no tengo tiempo pa' la revancha Soy un jugador de Jesucristo Se va, se va, se va, se va y se fue La cuarta tribu está en la casa yo En su propia cancha desde México, bro Un plan de Ritix en el Señor El de la voz melódica